A la clínica veterinaria Animal Center fue trasladada a Valiente, canina que fue sobreviviente a la explosión presentada este 1 de octubre en el sector de Pozo 7 en Barranca Bermeja. Durante el incidente el comandante o el jefe de la policía de carabineros, el comandante Agudelo, llama a la Secretaría de Medio Ambiente con el doctor Wilber Chiquillo, hacen la atención primaria de este evento, de este incidente, lo cual al ver la gravedad de las heridas y del estado del paciente, nos hace el llamado a nosotros como clínica veterinaria para poder atender este caso. En medio de sus graves heridas, esquirlas de la explosión, pedazos de madera incrustada en su cuerpo, esta canina ha sido fuerte y se ha enfrentado a todo el proceso que le han brindado en la veterinaria Animal Center. Lo recibimos sobre la medianoche, empezamos a recibir los primeros auxilios, a curar, viene con escorias de la explosión, pedazos de madera incrustadas en el cuerpo, heridas abiertas, el párpado también lo trae abiertico, procedemos a colocar una vía intravenosa para poder sedarla, sin embargo, ella en todo el proceso fue muy valiente, nunca se quejó de dolor ni nada, pero sí tenía sus heridas sangrando, por lo cual se dio un proceso de sedación para poder tranquilizarla, revisarle todas las vías, presentó quemaduras de primero y segundo grado en su parte del rostro, del cuerpo, miembros anteriores y toda la cavidad oral estaba quemada. En el momento estamos buscando sábanas, sábanas limpias, materiales de limpieza, cremas cicatrizantes por sus heridas abiertas que tiene, cualquier ayuda económica también es posible, nos hemos intentado comunicar o la hemos publicado en redes para encontrar el dueño de la perrita, por ahí hemos encontrado algunos indicios, pero no tenemos nadie en especial que diga que yo soy el dueño, que la reclame como tal. Las ayudas se pueden dar en la secursal física, en la clínica Animal Center o en el número ENEQI 311-565-2379, cualquier ayuda que nos puedan brindar, tanto física, mantas, sábanas, cremitas cicatrizantes o en económica, en la sede física de la clínica o en este número ENEQI 311-565-2379, serán muy bien recibidas para Valiente. Valiente necesita la ayuda de los buenos corazones barranqueños para que su proceso siga siendo exitoso, por lo tanto requiere de sábanas, cremas cicatrizantes, materiales de limpieza y cualquier otra ayuda económica que pueda ayudarla en este doloroso proceso. Se pueden comunicar al número 311-565-2379, 311-565-2379. La buena noticia es que Valiente se está recuperando satisfactoriamente.